¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, ser bienvenidos a un nuevo... Uy, vamos... Diario Desarrollo. Hoy vamos a hablar de novedades que llegan al 1.3, concretamente, nuevas leyes. Nuevas leyes, una categoría nueva entera, que es la reforma de la Tierra. Bueno, pues cosas como las desamortizaciones, básicamente a quién pertenecen los terrenos en tu país, quién tiene derecho a la Tierra. Ahora, que bueno, si no recordáis mal, bueno, aquí veis la nueva categoría, ¿vale? Reformas de la Tierra. O reformas de... sí, sí, del terreno, como lo queréis llamar, ¿vale? Que antes estaba, si no me equivoco, en los derechos laborales, había alguna cosilla, pero bueno, ahora tienen su propia categoría entera. Y luego hay alguna ley nueva también, ya dentro de otras categorías, por ejemplo, dentro de la distribución de poder y de la Iglesia y el Estado. Bueno, no lo estáis viendo ahora, pero bueno, dentro de... Esto hay alguna cosilla nueva también, que ahora lo vamos a ver. Bueno, en primer lugar, el tema de la reforma de la Tierra, algo súper importante para algunos países. En España, por ejemplo, fue clave. Temas como la desamortización de Mendizábal, la desamortización de Madoff. Pues ahora eso se va a poder representar en los juegos. Eso nos acerca un poquito más al DLC de inmersión de España, Poggers. Pero bueno, era... fue algo muy típico en el general en el siglo XIX. Lo menciona algunos ejemplos, pero bueno, dice que en general muchos movimientos políticos pues buscarán hacer esto como una forma un poco de... Obviamente, por un lado, hacer que los grandes terratenientes perdieran poder. Por otro lado, que lo tuviera el gobierno o el pueblo, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto va a permitir de alguna manera personalizar un poquito más tus países. Hay cuatro tipos de... cinco tipos de categoría, perdón. En primer lugar estaría la servidumbre, la de siempre, ¿vale? Los grandes propietarios tienen todo el poder. Fijaros aquí... Perdón. Que consigue un 50% de fuerza política. También hay algunos métodos de producción nuevos relacionados con estas propiedades de la Tierra. En el sentido de que no nos los revelan todavía, pero que esperemos que haya alguna novedad también en ese aspecto, ¿vale? Bueno. Otra, por ejemplo, es el homesteading. El homesteading, por lo que he estado leyendo, es un poco la autosuficiencia. Un poco la idea de tú tienes tu propio terreno y subsistes con él, cultivando tus propios cultivos, etc. Otra sería, por ejemplo, los holanjeros con algo de poder, la agricultura comercializada y, por supuesto, la agricultura colectivizada, ¿no? De cara a los... Bueno, para que os hagáis una idea, podríamos hacer, por ejemplo, un gameplay quizá comunista más completo con esta agricultura colectivizada o esa idealidad de comunas anarquistas en las que el poder esté absolutamente dividido entre la población y que sea autosuficiente, ¿no? O sea, de alguna manera, estas nuevas leyes permiten personalizar un poquito más tus países y eso mola bastante. Y aquí están comparando, por ejemplo, una granja de agricultura bajo distintas leyes de terreno, ¿vale? En un lado las tenemos bajo la servidumbre y, si no me equivoco, hay unos 600 granjeros, ¿vale? Y a la derecha tendríamos la misma granja, aunque está en otro estado y tal, pero bueno, el mismo edificio de la granja bajo una ley de propiedad de autosuficiencia, ¿vale? Que lo que altera, pues, básicamente es un poco la cantidad de aristócratas. Hay bastantes menos aristócratas, aquí hay 100 y aquí hay 25. Y hay algún granjero más, como veis, aquí hay 600 y aquí hay 650. Entonces, bueno, pues, como digo, elementos para personalizar un poquito tu propia agricultura, ¿no? Esos serían como las más tempranas. La agricultura colectivizada y comercializada, pues, serían un poco sistemas más modernos. Van a poder estar bajo sistemas de marcas públicas. En la colectivizada, pues, podremos organizar las tierras en distintas, ¿cómo se dirían? En distintas áreas, que estarían trabajadas por colectivos agrícolas. Y ahí, por ejemplo, podríamos poner las cooperativas de trabajadores o que estén directamente controladas por el gobierno. Como métodos de producción, ¿no? Entonces, pues, eso, como digo, más elementos con los que jugar para personalizar un poquito tu país. También va a haber eventos relacionados con esto. Por ejemplo, si intentas revocar la propiedad a los terratenientes, pues, obviamente, estos se van a enfadar. Aquí vemos, por ejemplo, un evento en Valencia, ¿no? Como está un poco indignándose la gente porque quieres poner la agricultura colectivizada. Entiendo, pues, que venimos de la servidumbre. Y aquí estamos viendo otro evento en la activación de una agricultura comercializada en el que muchos granjeros parece que están más interesados, ¿no? Porque podrían vender su territorio por dinero o algo así. Los industrialistas podrían acabar como más contentos. Ahora hay una nueva ley. Esto ya no tiene que ver con las reformas de la tierra. Es una nueva ley que tiene que ver con la separación entre iglesia y Estado. Y es básicamente la creación de una nueva religión, que es el ateísmo, ¿vale? Es un poco la forma de representar esto dentro del juego. La idea, sobre todo, de fondo, es que es una ley que puede ser clave para disminuir o para acabar con el poder del grupo religioso principal de tu país. Sea la iglesia católica, la iglesia protestante, los budistas, lo que sea, ¿vale? Pues, básicamente, vamos a tener una nueva ley activa en la relación de iglesia y Estado, que va a ser este ateísmo estatal, con el cual vamos a crear una nueva religión, que es el ateísmo. Es una forma un poco de representar el que no haya una religión. O los pensamientos que englobarían el no ser de ninguna, no pertenecer a ninguna confesión. Como veis, genera autoridad, bastante autoridad. Limita un montón, un 50%, el poder del grupo político de voto de tu país. Un menos 50% es una locura. Literalmente metes esto y se acabó. Se acabaron los de votos como grupo político, chicos, o sea, literal. Y, finalmente, pues eso. También da conversión. De hecho, creo que por aquí se ve la imagen. Como los ateístas, los ateos, perdón, aparecen con su propio grupo de interés. Eso es bastante interesante. En primer lugar, como digo, como un elemento más con el que luchar, con el que reducir el poder, la influencia del sector político o religioso en tu país. Pero también creo que es muy interesante porque no deja de representar como ciertas ideas o ciertos ideales de la época que fueron como muy promotores del ateísmo. Ya no solo es de la separación entre iglesia y estados, sino de ir un poco más allá y que sea totalmente aconfesionada en la sociedad. No es una lucha abierta contra la iglesia, en algunos casos, o contra la religión dominante. Así que, bueno, me mola un montón que introduzcan esto también. En este caso, por ejemplo, es poner un ejemplo de México, en el que obviamente es una absoluta locura intentar promover algo así, un país tan religioso y que si intentas promover este ateísmo estatal, aunque aquí lo han conseguido hacer, es la religión estatal, es el ateísmo, obviamente si intentas promover el ateísmo estatal en México vas a tener problemas porque la gran cantidad de la población aquí, ya veis que es un 80%, seguramente al inicio de la partida sea un 100% o cerca, pues van a estar en contra, ¿no? Vale, esto va a estar apoyado en general por nihilistas, comunistas, gente de ideas similares, ¿no? Aquí, por ejemplo, un evento especial de cara a esta activación de la ley del ateísmo estatal. Como México se está embarcando en una misión de cuestionar la moralidad religiosa tradicional, los miembros de la inteligencia presentan sus tesis, ¿no? O sea, obviamente esta gente está interesada, me encanta el concepto de que se están fumando unas sisas, ¿no? Mientras... En fin, y aquí trabajos para la caridad, el evento para la activación del estado de ateísmo. La caridad está asociada con la iglesia católica, está bajo asedio por los que están apoyando la ley del ateísmo estatal. Bueno, pues... Que básicamente gente de la iglesia católica se junta para evitar que aprobéis este ateísmo estatal, ¿no? Finalmente, formas de gobierno de un país. Hay dos formas nuevas. Esto es básicamente, pues, cuántos partidos apruebas en tu país, si eres una monarquía... Básicamente la distribución del poder. Pues hay dos nuevas. Estados de un solo partido. Esto ya podéis imaginar que... Creo que es en Corea del Norte, si no me equivoco, que hay como varios partidos, pero se presentan juntos a las elecciones. Pues algo así. Creo que en China pasa similar, la República Popular China. Creo que pasa similar en el sentido de que también creo que hay varios partidos, pero solo se presenta a las elecciones el Partido Comunista, o se presentan juntos en coalición. Pues algo similar va a pasar con esta distribución del poder. Básicamente, como estáis viendo aquí, bajo el Imperio Constitucional Japonés, hay un único partido, que es el Partido del Mandato Imperial, en el cual están metidos los budistas, la pequeña burguesía, los teratenientes y las fuerzas armadas. Perdón, esto es la población rural. O sea, un partido, pues, bastante atrapado todo. Bueno, eso sería otro tipo de partido, pero bueno, ya no entendéis, ¿no? Y mientras tanto, el resto de gente que no encajaría el todo en el partido, pues, acaban fuera y si no se presentan a las elecciones. Hay elecciones, pero obviamente solo va a presentarse un único partido, ¿vale? Y con la tecnocracia, bueno, aquí hay un evento, ¿no? De cómo estamos intentando aprobar ese partido político único, un estado de un partido único. Pero en el caso de una tecnocracia, pues el gobierno de gente capacitada para los puestos, o formada, esto es algo que van a querer la inteligencia, y los industrialistas, y creo que se veía arriba un poco los modificadores que aportaba, perdonad, ya que lo estamos viendo, más autoridad, legitimidad, más fuerza política de los académicos, de los ingenieros y de los oficiales. Y bueno, es un gobierno en el que, si no me equivoco, no hay elecciones, porque en teoría siempre está gobernando la gente más apta, ¿no? Y bueno, pues animaría un poco ambos sistemas, pues, a distintas ideas, pues, como digo, a representar gobiernos que se han dado históricamente en los que haya un único partido, en los estados, y obviamente a nivel de tecnocracia, pues, quizá más ideales, como los ideales del gobierno de los sabios, incluso algo quizá futurista, ¿no? De estamos gobernados por máquinas y movidas así, pues es algo que ha estado siempre presente, bueno, siempre presente, en plan, es algo que ha estado presente en la teoría política, aquí hablan del ideal platónico de la gobernanza ilustrada, por ejemplo, o de los grandes sueños de los patriotas periodistas, sinceramente, no sé a qué hacer referencia esto, ¿vale? He estudiado políticas, gente, pero... Hay cosas a las que no tengo ni puta idea, ¿vale? Y no pasa nada. Y aquí vemos, pues, cómo se pueden habilitar cosas como un despotismo ilustrado, un estado cibernético, ¿no? Que obviamente no hace referencia a robots, sino que hace referencia, pues, es un estado totalmente desvinculado de la población de a pie, ¿no? Y aquí vemos también, pues, eventos únicos para esta aprobación de la ley, como un grupo de ingenieros influenciales, influencers, pues, han visto que la productividad en los astilleros de Bahía se ha dado de locos porque han aplicado principios científicos y quieren hacer esto mismo a los mecanismos del gobierno para que esto funcione bien. La última fumada que introducen es la prohibición de la industria, esto es básicamente, me quiero ir a vivir con las cabras al campo y no quiero saber nada de la modernización ni de la modernidad política, solo faltaría, ¿no? Y aquí, básicamente, la población rural tiene toda la fuerza, no se expande la tecnología y todo es agricultura, ¿no? Pues, subsidia agricultura, ranchos, plantaciones, infraestructura, los aristócratas contribuyen más, etcétera. Y obviamente quien manda aquí es la población rural, ¿no? Dar bien entre las máquinas como evento. En fin, bastante divertido todo esto. Y lo que digo que, como digo, en primer lugar, lo más chulo del diario desarrollo, yo creo, todo el tema de las nuevas leyes de propiedad de la tierra, creo que con eso son más elementos con los que jugar. El resto son como quizá formas de gobierno más exóticas o cosas con las que no vamos a tratar necesariamente en todas las partidas, pero que de alguna manera está bien que existan en el juego de cara a poder hacer partidas distintas o de cara a que sean situaciones más locas y que, como digo, dentro de... Aunque quizá muchos elementos no sean quizá tan típicos de esta época no deja de darse la realidad de que muchos de estos planteamientos políticos o bien existían en la época o han acabado existiendo, ¿no? Se me ocurre también, por ejemplo, el caso de Japón. Como Japón es un país democrático, que te puedes presentar libremente a las elecciones, y es un país que, si no me equivoco, desde la implantación de la democracia, pues llega gobernando el mismo partido, acudiendo a elecciones libres y todo esto, creo que llega gobernando el Partido Conservador literalmente como 70 años seguidos o una cosa así. En plan, es una cosa bastante salvaje, ¿no? Así que nada, muy contento con estas novedades. No nos adelantan nada de la semana que viene, no nos dicen absolutamente nada, nos veremos la semana que viene. Quizá se ve en algo chulo, no lo sé. Pero bueno, entre los cambios de la semana pasada a las leyes y a las revoluciones y estas novedades, pues pinta de que, al menos el juego en la 1.3 va a ser bastante más interesante en cuanto a gestión interna de tu país. Vas a poder personalizarlo un poquito más y en general debería dar lugar a cosas divertidas como este estilo de juego de ir totalmente rural al paso de la tecnología, quiero estar chilling en mi campo y que esté perfecto eso, ¿no? Lo que me da también pie a pensar que todas estas nuevas leyes, pues son elementos con los que pueden jugar de cara al futuro. Como digo, esto permite representar mucho mejor algunas de las luchas internas que, por ejemplo, hubo en España durante el siglo XIX, así que pinta muy bien en ese aspecto, ¿no? Aunque creo que algunas de estas desamortizaciones quizás son más tempranas de 1936, de 1836, perdón. Lo digo sobre todo en el caso global, creo que las de España son más posteriores. Pero bueno, si este mario es segundo de bachillerato, ¿no? Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Chao.